Y en esta partida, no me acuerdo si ya lo habían hecho en la A2, no estoy del todo seguro, pero ya tenemos un buen número de jugadores. Tenemos a Gran Bretaña con Serrion, a Castilla, que creo que este es nuevo, Jordino, está jugando con Castilla-España. Tenemos a Ángel, que también creo que es nuevo, el otro día se intentó meter, pero no podía por tener versión incompatible, ya que él tiene un juego en Xbox, pero bueno, se lo compró en Steam y está jugando ya con nosotros, con Holanda, y luego uno por los clásicos, ¿no? D'Asetto con Austria, yo con Brandeburgo, en Francia está Juanqui y en Rusia está LAC. Nada, esta sesión, esta fue una partida muy interesante, de hecho empezamos bien, empezamos rápido, el tema de las leches, bueno, aquí empezamos, aquí está D'Asetto pagándose, y había acordado una cosa para el jugador de Castilla, ya que se conectó tarde, he acordado que podía romper, podía hacer la subyugación porque el casus belli de la subyugación contra Portugal expiraba antes de que expirase la tregua por romper la alianza, ¿vale? Entonces le permitía romper la tregua y atacar a Portugal. ¿Qué pasó? Inglaterra accedió a un pacto con Castilla para romper la alianza con Portugal a cambio de quedarse la costa africana de Costa de Marfil, pero Francia se metió por el medio y garantizó a Portugal, ¿no? Vamos a verlo por aquí, a ver, a ver, a ver, creo que lo había visto ahora, a ver, no, ah, sí, 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 vamos a ver si os lo puedo enseñar, no, estos son otomanos que están aliados con el jugador francés, aquí, aquí lo tenéis, la garantía de Francia sobre Portugal, que además está garantizando a Saluzzo y está garantizando a Luka, Luka supongo que porque no quiere que Florencia se expanda, pero bueno, eso ya son cosas del jugador francés que ahí no me meto. Es que es gracioso, ¿no? Tiene la alianza de Luka y Saluzzo, dos alianzas de mierda, las cosas como son, pero también los tiene garantizados. Bueno, el caso es que aquí ya se prometía una guerra bastante, bastante tocha, porque además el castellano estaba aliado con Austria, con Daseto, y con Inglaterra, con Sergión, entonces se preveía una guerra bastante, bastante tocha. ¿Qué pasó? Yo dije, joder, aquí va a haber una guerra muy tocha por la sucesión portuguesa. Yo no voy a romper mi alianza con Daseto, todavía quiero seguir manteniéndola, pero quiero participar en esta guerra. Bueno, ya veis que mi soldadesca es la que es, llevo toda la partida así, con mínimos de soldadesca, y bueno, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. Vamos a seguir avanzando. Nada, aquí estábamos viendo, aquí, la moral de Castilla altísima, o sea, altísima. Y para Francia con ciento de disciplina, pero bueno, ¿y cómo es el atal? Bonus de la era, ¿eh? 42 de aseo para los otomanos. Bueno, el caso es que yo dije, me voy a liar con los franceses, a ver, me voy a liar con los franceses porque, bueno, aquí lo rechazaron, porque, bueno, tenemos el hueco diplomático ocupado, bueno, el evento de, como no, siempre lo mismo, mierda, pero me alío con Francia porque, bueno, evidentemente Castilla declaró la guerra a Portugal, atrayendo a Austria, ¿vale? Entonces eran Portugal y Francia contra Castilla, Hungría y sus vasallos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Castilla, el jugador castellano, no pudo llamar a la guerra a Inglaterra porque tenía una tregua con Francia, ¿vale? Y, perdón, con Portugal, con Portugal, por eso no le pudo llamar a la guerra. ¿Qué pasó? Inglaterra, Inglaterra le declaró la guerra a Francia, pero antes yo me alíé con Francia para evitar que se lo comieran, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente no se lo van a comer porque no pueden reclamar territorio, no tienen reclamaciones sobre territorio francés, nadie, bueno, sí, el inglés sí. El inglés podría recuperar territorios en Normandía y demás, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Yo me alíé con el francés, yo me alíé con el francés para pegarnos contra el inglés y aquí ya estalló la primera gran guerra europea y además es que Francia estaba liada con otomanos. Vamos a ver si podemos empezar la guerra. Bueno, aquí intenté vender yo con dotieros, pero claro, no podía. Vamos a ver, aquí quiero estar yo aliado ya. Bueno, aquí, como veis, ya ha empezado la guerra, la guerra de Castilla, evidentemente aquí estaba mirando de venderle con dotieros, no pude, y aquí ya empezó la guerra de sucesión portuguesa, ¿no? La guerra entre Portugal y Francia contra los agresores Castilla y Austria. No sé si habría alguien más por ahí. No, no, no. No porque Castilla no tenía más aliados. Y, bueno, aquí es cuando lanzo la... Bueno, aquí Ángel se cae y tal. Aquí es cuando lanzo la alianza con Francia. Aquí. No, todavía no. Vamos a ver. Aquí, bueno, Francia lo está haciendo muy bien en el norte de España, como estáis viendo. Ya toma... No había fortaleza en Navarra, así que toma sin problema... Burgos. Pero claro, el problema es que le vienen por todos los lados. Le vienen por todos los lados. Le vienen de Austria, de Hungría, de Bohemia, de Castilla, de Aragón... Son muchos números. Es verdad que el jugador francés sabía que se iba a meter en una guerra muy jodida, pero bueno, eso me gusta. Evidentemente, esto no es como contra la IA, que tú te suicidas contra la IA y pierdes la mitad de tu territorio. Aquí ni Castilla ni Austria podían coger territorios de Francia, con lo cual, bueno, simplemente entras en deudas, pierdes soldadesca, pero no pierdes territorios, ¿no? Digamos que no se te acaba tu partida. Entonces, esto fue muy bonito, muy interesante. Tenía casi 100.000 hombres el francés, entre lo desplegado y lo que tiene en soldadesca. Mucho dinero acumulado para contratar mercenarios. De hecho, como veis, creo que por números ganaba la alianza de Francia y Portugal contra toda la alianza de Castilla y Austria. Pero luego fue cuando Inglaterra se metió aquí en la guerra. Mirad aquí la batalla de París. Cómo venían 60.000 hombres. Ahí están, ¿vale? La batalla de París, que ganan bien los franceses, la defensa del asedio. O sea, que tiene 70.000 hombres. Tiene aquí Juanqui. O sea, una barbaridad. Hay una segunda batalla, la batalla de Brisgovia, creo que es. Vamos a ver si la pillo. Bueno, aquí el escocés, claro, vasallo. Aquí es cuando Inglaterra ya ha declarado la guerra. Yo también estoy en guerra, como veis, contra el inglés. Y es Inglaterra y Escocia y Ulster, las islas británicas, contra Francia, Otomanos y Blandeburgo. ¿Qué pasa? Evidentemente en tierra no nos pueden ganar. No nos pueden ganar para nada. Y aquí es cuando empiezan a haber movimientos diplomáticos. Por algún motivo, tanto Dacheto como Jordino le temen a Francia. Y entonces empiezan a haber negociaciones de paz. Aquí está la batalla de Brescia, no de Brisgovia. De Brescia. Vamos a pasarlo, vamos a verla. Y ahí está la gran victoria de Francia en la batalla de Brescia. Yo creo que aquí Dacheto se acojonó un poco, viendo cómo perdía las batallas, porque perdió la batalla de París, perdió la batalla de Brescia, los territorios que había conquistado los había perdido del todo. Yo creo que aquí Dacheto dijo, uff, lo veo chungo, ¿eh? Entonces entraron en negociaciones Francia y Austria. Austria realmente quería muy poco de Francia. Quería Cambresís, el único territorio imperial en manos de Francia, porque ni Artois ni Picardía eran territorios imperiales. Entonces llegaron al siguiente acuerdo. De manera pública... Perdonad, chicos, porque acabo de decirlo con el taladro, que me acabo de dejar sordo. Bueno, de manera pública, Francia debía liberar a Henao como vasallo, ¿de acuerdo? Y cuando pudiera cancelar el vasallaje, cancelarlo. De esa manera, Henao, que tenía la propiedad única de Cambresís, se liberaría como príncipe imperial y se añadiría un nuevo príncipe al Sacro Imperio. Además, habría un tratado... Francia declararía una tregua de 50 años sobre el territorio borgoñés y un tratado oculto de amistad de otros 50 años entre Francia y Austria. Un tratado de respeto más que de amistad. Es decir, intentarían evitar que el uno y el otro se pegasen entre ellos, ¿vale? Austria aceptó y Austria se retiraría de la guerra. Evidentemente, como Portugal es el atacante, el defensor principal, no puede firmar la paz. Entonces se llevó al siguiente arreglo. Austria se quedaría en territorio austríaco y sus vasallos tendrían la orden de quedarse en territorio austríaco. De esa manera, Austria dejaría de participar en la guerra. Bien, Austria queda fuera. Ahora viene el problema de ingleses y castellanos. Evidentemente, es un problema menor porque ahora, efectivamente, Francia puede centrarse en los territorios hacia el sur. Vamos a dar un ojo más. Aquí hay una batalla, la batalla de Laborde, que gana Castilla sobre los franceses. Como estáis viendo, aquí pierde. Y aquí ya me voy metiendo yo con mi pobre soldadesca, aquí me quedo yo protegiendo la costa normanda y ayudando en el aseo de Calais. ¿Pero qué ocurre? Los ingleses desembarcan en el sur, en Laborde. Aquí están. Desembarcan en España, de hecho. Desembarcan en España. Bueno, aquí nada. Y por aquí, bueno, se cae Lak. No, se cae no, se une Lak. Que aquí Lak llegó tarde y se une ahora. Vale, pipipín. Vale. Y por aquí empiezan a venir los otomanos. Viene un pequeño ejército otomano por aquí. Pero, efectivamente, el resto ya estarían de camino. ¿Vale? Aquí Francia está recuperando su moral y nos avanzamos hacia el sur a pegarnos contra ese ejército que hay en Laborde. Ahí seguimos el aseo de Calais. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Aquí. Y decidimos atacar porque pronto el aseo terminaría. Ahí vamos. Vamos a ver si enfoco ahí la batalla. No enfoco la batalla, no sé por qué. Ahora. Aquí tenemos los 60.000 contra los 17.000. No habíamos visto que tenía refuerzos ahí en el sur, que tenía refuerzos en España. Pero, bueno, son 60.000 hombres, como estáis viendo. Vamos a verlo. Bienvenido. Estamos aquí en un pedazo de guerra. Una puta maravilla. Aquí pegándonos prácticamente todo. Solo están fuera de la guerra. Bueno, y Ángel también. Yo creo que no tengo tropa para meterme en guerra, la verdad. A mí es una guerra lejana. Y, bueno, aquí está Castilla sellando Laborde. Fuera de la guerra. Y, bueno, aquí la batalla de Laborde entre Inglaterra y Francia y sus aliados. Ah, y creo que me van a golpear, ¿eh? No sé por qué no lo da. Así como Miguel Payne. Ahí está. Y, además, ahora queda la segunda batalla de Laborde contra los asedientes franceses. Aunque aquí participan, yo no participo. Yo me separo para recuperar soldadesca. Y, bueno, pues vamos a llegar al tratado de paz entre Castilla y Francia. El tratado de paz, creo que era, nada, Portugal se queda con, o sea, España se queda con Portugal. No me acuerdo qué parte había firmado, o sea, no me acuerdo qué había dado Francia. Y luego, bueno, pues evidentemente aquí se quedan los, los ingleses se quedan solos. Y Francia le exige, cale, y que rompa alianzas, una alianza, o con Castilla o con Austria. Sergián, viendo que la había cagado, pero como buen rolero inglés, decide que la culpa no es suya, sino de sus aliados, rompe todas las alianzas. Y se queda sin aliados. Bueno, aquí la guerra ya termina del todo. Bueno, queda la guerra contra el inglés, contra el perfido al vio. A ver, aquí tenemos, a ver, el tratado de paz. A ver, a ver, a ver. Si puedo volver a pillarlo. Aquí. Inglaterra hace décalé, le paga reparaciones de guerra, y además, y además, rompe una alianza. Pero estaba tan enfadado Sergián, que decide romper las dos alianzas, contra Austria y contra Inglaterra. ¿Qué pasa? El resto de la partida, Francia, sus tres rivales, Castilla, Austria e Inglaterra, los tres, son rivales de Francia, pero los tres se llevan a matar entre ellos. Bueno, Castilla y Austria siguen siendo amiguitos, pero Inglaterra odia a los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Francia no tiene rivales, básicamente. Y se está empezando a convertir en el árbitro de Europa por encima del propio emperador austríaco. Porque ahora empieza a entrar en juego Ángel y sus reclamaciones en los Países Bajos, y las reclamaciones del jugador castellano de Jordino en los territorios flamencos. Y aquí empieza a meterse, de nuevo, Juan, que está aliado con Holanda, se alía con Holanda, y Francia decide hacer de árbitro y diciéndole al español que si toma brujas, él le va a atacar. Y empiezan a tenerle mucho miedo aquí al jugador francés. Yo decido aliarme con Francia también, cuando me termine la alianza con Turingia, voy a quitarme la alianza de Turingia, voy a mantenerla de Sajonia, si me interesa, aunque me hayan pillado Ángel, pero bueno, Ángel me la pela. Me importa mucho más Halle y Magdeburgo, la verdad, Halle, por términos, por temas de posición estratégica en Magdeburgo, por ser un centro de comercio y demás. Yo decido que me voy a aliar con Francia, voy a mantener la alianza con Austria y con Francia, ¿vale? Yo voy a proteger, yo voy a seguir ayudando a Daseto a proteger el imperio, no le voy a ayudar en sus guerras ofensivas, ese es el tratado que tengo. Tampoco tengo soldadesca para ello. Y nada, las cosas pasan, hay guerras ahí en Holanda y demás. Holanda ataca, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, yo ayudé en una guerra a Lak, aquí estamos en la guerra, le dije que si atacaba Kazan, yo le iba a ayudar, ¿vale? Yo le iba a ayudar, iba a atacar a Crimea y yo, así lo hacemos. Y por cierto, los Uzbecos vienen a mí. Se han atravesado toda Rusia, el ejército de los Uzbecos, para llegar al asedio de Königsberg. O sea, yo dije, bueno, vamos a ver, ¿por qué vienen a mí a tocarme las cojones atravesando toda Rusia, no? Y ahí los tenemos, aquí los tenemos, 18.000 Uzbecos han atravesado toda Rusia para venir a por mí. Pero bueno, Holanda había tomado Amberes, tal, había tomado, luego está en guerra con Fís, se toma Groninja. Y hace una última guerra, vamos a pasarlo rápido, aquí. Y aquí tenemos la guerra, bueno, yo sigo sin poder tomar Hamburgo, por lo menos le voy debilitando, voy tomando estos territorios de cara, bueno, pues de cara a tomar por lo menos Hamburgo entera. Bremen también se ha expandido, tiene Verden y creo que tiene a Oldenburgo u Oya, una de las dos la tiene, creo que es Oya, no estoy seguro, pero me viene muy bien, me viene muy bien porque así de asiento no se tiene que meter. Y ahora, ahora es cuando... Ah, bueno, aquí me alíé yo con Inglaterra para poder ver lo que estaba pasando, intentar sacarlo en cámara en directo, pero bueno, aquí está para ver estos asedios y demás. Y nada, Genti Brujas ha caído en manos de los holandeses, Riesel cae en manos de los españoles, pero España quería brujas, y aquí es donde se metió Francia, ahí a incordiar, diciendo, como España se quede con brujas, yo le ataco a España. Y nada, bueno, sí, la alianza rota. Ahora luego me voy a mirar, aquí está Austria tomando la rutenia roja, el territorio este de los polacos, y al final... Bueno, sigue ahí la guerra... Y es que va a pasar una cosa muy interesante. Bueno, lo primero es que Lieja se está comiendo Borgoña. El mundo al revés. Suiza también le declara la guerra a Borgoña para recuperar fallez, y en ese momento, Borgoña cae como socio menor, de Austria. Vamos a verlo, vamos a verlo... Bueno, ya me pude cambiar de religión, ya soy el segundo país, el primero ha sido GES, yo soy el segundo país que se convierte al protestantismo, ¿vale? Ya estoy convirtiendo... Ya tengo lo necesario, me faltan un par de niños tecnológicos para alcanzar el nivel 10 y poder formar Prusia. Pero bueno, vamos a ir ahí a la parte interesante. Aquí lo tenemos, Borgoña cae como socio menor, y claro, entra en guerra con Holanda, entra en guerra con Suiza, entra en guerra con Castilla. Todos se cagan por la pata abajo. Pero se ha acabado la sesión 3 aquí, así, con Austria como socio menor, ¿vale? O sea, Borgoña como socio menor de Austria, y el resto de países de Europa, Francia, Inglaterra, Castilla, decidiendo qué va a pasar en la guerra de sucesión borgoñona. Yo no lo sé, yo he declarado mi neutralidad absoluta, yo no voy a participar ni... ni aunque ataquen a Austria, he dicho que no voy a participar. Es decir, si ataquen a Austria, yo voy a aceptar la guerra, pero voy a mantenerme en mi territorio neutral pasivo. Primero, porque no tengo soldadesca, ya veis que tengo muy poca soldadesca, estoy continuamente sin soldadesca, por eso. Y luego porque tengo ambas alianzas con Francia y con Austria, entonces quiero mantener la amistad con ambos y ya está. Pero vamos a ver los restos movimientos y lo veremos en el próximo directo, que en principio no sé si podrá ser hoy miércoles o ya tendrá que ser para el martes de la semana que viene. Ya veremos. Pero está muy emocionante y vamos a empezar la cuarta sesión con la guerra de sucesión borgoñona. Pues nada, chicos, si os está gustando la partida multi, pues ya sabéis dónde está el canal de Discord para que os unáis, para que juguéis partidas multi. Yo en esta partida no creo que acepte a nadie más, solo quedan los otomanos, pero no creo que acepte a nadie más, porque ya se está haciendo un poco complicado el tema de cuadrar con la gente, más ahora que se acaba el veranito, entonces se está haciendo complicado cuadrar con la gente, así que creo que voy a cerrar participación. Somos siete, yo creo que está bastante bien. Y nada, si os está gustando, pues eso, ya sabéis, os unís al Discord, habrá más partidas. Y van a estar queriendo organizar una para la gente de Latinoamérica. Y, pues nada, le dais también al like, a suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente resumen. ¡Hasta luego!